Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy trabajaremos el curso de física. En el capítulo 3, tocaremos el tema de la densidad. ¿Te estarás preguntando qué es densidad? Pues te comento. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. Entonces, antes de pasar a la explicación de lo que es la densidad, te voy a comentar algo que es un dato por cultura general que lo debes de saber. ¿De dónde proviene la palabra densidad? La palabra densidad proviene del latín densitas, que significa cualidad de denso. Ahora, ¿cómo yo sé o cómo voy a hallar esta densidad? Me dice que la densidad es el cociente que resulta de la masa entre el volumen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder hallar la densidad, tenemos que dividir. Veamos, mediante la fórmula, qué significa esto que parece una P, ya estarás preguntándote seguro, porque yo he hablado de densidad, y acá hay una P. Esta es una letra griega, la letra griega RO, que también es utilizada para poder colocar en forma de densidad. O sea, se coloca esta con una P, significa RO, acuérdate, RO, letra griega RO. La densidad se halla en la masa entre el volumen. Ahí está, RO es igual a densidad, M es igual a masa, y el V es el volumen. Si yo lo quiero desplegar para que sea más amplio, veo la siguiente forma. Despejando tenemos, para hallar el volumen, solamente hago un cambio, mira. Cambio el RO con la V. Al cambiar tengo, el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Y para hallar la masa, ¿qué voy a hacer? O sea, el volumen pasa a multiplicar a la densidad. Masa es igual a la densidad por el volumen. Esto es como un dato para que puedas tener como un adicional, como un plus. El día de hoy vamos a trabajar con la parte principal, con esta de aquí. En tu texto lo tienes con una D mayúscula, no hay ningún problema. Ya, en tu texto lo tienes una D mayúscula que también es densidad. Pero en otros textos, si lo encuentras con una P, así como una P, eso se llama RO, que se coloca para hallar también la letra de densidad. Ya, dice, esta letra significa densidad. Entonces, vamos a ver un poquito, a conocer un poquito más sobre el tema de la densidad. Veamos, dice que la densidad es una propiedad característica de la materia para determinar el tipo de sustancia. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere? Veamos. Vamos a observar el ejemplo. Ahí tengo un ejemplo de dos cuerpos. Uno es el corcho y el otro es el plomo. Si te puedes dar cuenta, ambos tienen la misma forma, la forma de un cubo, ¿sí? Pero, pero hay una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en la masa. El corcho tiene de masa 240 gramos, mientras que el plomo tiene de masa 11,290 gramos. Esa es la diferencia. La semejanza es que tiene la misma forma, y al decir que tiene la misma forma, tiene el mismo volumen. Entonces, cuando tienen el mismo volumen, ¿no significa que tienen la misma masa? No. No significa que tienen la misma masa. Por el contrario, va a depender del cuerpo, va a depender de la materia. ¿A qué me refiero entonces? Mira, la masa y el volumen son propiedades generales y extensivas de la materia. Mientras que la densidad es una propiedad específica e intensiva de la materia. O sea, la densidad va a depender mucho, va a depender mucho de quién? De la masa y el volumen. Entonces, no podemos decir, puede llegar, puede llegar ellos dos a tener la misma masa. Sí, sí puede llegar a tener la misma masa, pero el volumen va a variar. En definitiva, varía, porque aquí, si está con 11.290 gramos, el corcho va a tener que aumentar, aumentar de tal manera que llegue a tener la misma masa. Imagínate, tendría que llenarse, ¿qué? Una casa, para que pueda por lo menos llegar a los 11.000, porque ese cubito de corcho tiene 240 gramos nada más, ¿no? Y ahí la diferencia, que las masas son distintas. ¿Pueden llegar a ser las mismas? Sí, pero no en la forma va a variar. En el volumen va a variar. Si yo aplico mi fórmula, que me acaba de mencionar hace un instante, donde me dice densidad es igual a masa entre volumen, ahí lo tenemos, digo, la masa para el corcho es 240. 240 entre el volumen, sería 1.000. Tú todavía no has trabajado números decimales en división, todavía estás en la parte introductoria. Pero si realizamos esta operación, sería 240 entre 1.000, que me da un resultado de 0,24 gramos por centímetros cúbicos. Y para el plomo, realizo la misma operación. Sería la masa 11.290 entre 1.000. Y ahí voy a obtener 11,29 gramos por centímetros cúbicos. ¿Te das cuenta que la densidad para uno y otro cuerpo es distinto? ¿De qué ha dependido? Ha dependido mucho de la masa, ¿cierto? Porque el volumen era el mismo, pero dependió mucho de la masa. Eso hizo que cambie la densidad. Veamos lo siguiente. En el sistema internacional, la unidad de medida para la densidad, ¿cuál es? La unidad de medida en el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico. Esa es la unidad. ¿Pero qué sucede? Como esta es una unidad muy grande, que acapara mucho, entonces se utiliza algo más pequeño. ¿Cuál es? Lo que te acabo de mencionar hace un instante. Lo tienes ahí, gramos por centímetro cúbico, que vendría a ser, entre comillas, lo mismo. No solamente que aca es kilogramos, que es mil. Recuerda que el kilogramos es mil. ¿Mil qué? Mil gramos, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo para pequeñitos, ¿no? Porque el kilogramo por metro cúbico es grande. Entonces, el gramo por centímetro cúbico es pequeño. Estas son algunas densidades de algunas sustancias. Por ejemplo, el aire, el alcohol, ¿te das cuenta? El agua, el agua tiene uno. El aluminio, el hierro. ¿Cuál de todos ellos tiene más? El oro, mira. El oro tiene una gran densidad. Si una simple barrita, ¿cuánto tiene de densidad? ¿No? Entonces, para poder igualar, ¿qué va a depender mucho? Va a depender mucho ¿de quién? De la masa. ¿Con qué se mide, con qué se mide la densidad? Para medir la densidad, sobre todo en líquidos, tenemos el densímetro. El densímetro es el instrumento usado para medir la densidad de los líquidos. Aquí hay una corrección de letras. Muy bien, hicimos la corrección. Aquí había pasado una letrita de más, ¿cierto? Entonces, ahora sí, el densímetro es el instrumento usado para medir la densidad en los líquidos. ¿Ya? Y para culminar esta parte teórica, dice, Los objetos o sustancias flotan solo cuando su densidad es menor que el líquido donde se encuentre. Como dato curioso te cuento que el agua que contiene sal va a ser más denso que el agua que contiene dulce, o sea, azúcar. Si quieres, haces la prueba en casa. Puedes hacer la prueba en una tacita o un tazón, viertes agua, echas sal en la misma cantidad, haces otra tacita, viertes azúcar en la misma cantidad y vas a colocar un huevo, por ejemplo. Y vamos a ver dónde flota, dónde flota más. Entonces, la idea es que con la sal el huevo tiene que flotar. Si es que todavía no flota, agrega más sal. En la misma cantidad vas a agregar azúcar al otro, al otra taza, al otro pocillo, al otro tazón, para que observes dónde flota. ¿Ya? Te vas a dar cuenta que el agua salada es más densa que el agua dulce. Muy bien, esta ha sido la parte teórica que tienes que conocer de la densidad. Ahora, en nuestro tema, en nuestra clase, hoy día vamos a ver la parte aplicativa de cómo hallar la densidad. Vamos a tomar los ejercicios de la página 168 hasta la 170. Ahora sí, había acá una cierta corrección de la página, ¿sí? De la página, ¿no? Era 215 a lo 217. Ya me decía raro. Entonces, vamos a ver en la número 1 cómo vamos a trabajar. Vamos a leer con atención. Presta mucha atención para que puedas darte cuenta. Dice, calcule la densidad. Ya, mi cabeza tiene que estar diciendo, ah, voy a aplicar mi fórmula. Donde dice densidad es igual a masa entre el volumen. Ya. De un cuerpo de 6 kilogramos. Ya me está dando un número y la unidad. 6 kilogramos de masa. Ya me dijo masa. Entonces, 6 kilogramos de masa. Y 2 metros cúbicos de volumen. Bien, si te puedes dar cuenta, he utilizado dos colores ahí, ¿no? El rojo y el azul. ¿Para qué? Para que pueda diferenciar que la masa se está con su unidad, el kilogramo. Y el volumen está con la unidad metro cúbico. Entonces, cuando tú veas la unidad kilogramo, sabes que es masa. Y si ves metro cúbico, sabes que es volumen. Entonces, podemos trabajar nuestra formulita. Colocamos ahí. La densidad es igual a masa entre el volumen. Hemos dicho que la masa está en kilogramos. Ahí está de color rojito, será 6. Y el volumen será el 2, porque dice metro cúbico. Colocamos entonces 6 entre 2. Una división sencilla. 6 entre 2 me da 3. 3 kilogramos por metro cúbico. Mis, ¿y dónde quedó el gramo por centímetro cúbico? Eso es para poder hallar cantidades, hemos dicho, pequeñas. Pero en este caso, nos están dando la unidad. La unidad para masa ya nos dijeron aquí, que es kilogramos. Y aquí el volumen, que es metro cúbico. Entonces, acá sería kilogramo. Y aquí sería metro cúbico. Es por eso que al unirse lo tenemos así. ¿Ok? Entonces, está aclarado sobre la unidad que vamos a utilizar. Si te dicen tu problema, te dice acá, gramos. Y aquí abajo te dice centímetros. Ahora sí, tendría que ir gramos por centímetros cúbico. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 1. Y para esto me tengo que ir un ratito. Listo. Dice, calcula la densidad de un cuerpo de 8 kilogramos. Ya me dijo 8 kilogramos. De masa. Otra palabrita. Y esta masa. O sea, 8 kilogramos representa la masa. Y 4 metros cúbicos de volumen. Nuevamente, hemos utilizado dos colores con la intención que te des cuenta. Para hallar la densidad, tenemos masa entre volumen, donde la masa será 8 y el volumen será 4. Vamos a proceder a dividir entonces. 8 entre 4 te da a 2. 2 kilogramos por metro cúbico. Y hemos resuelto el ejercicio número 1, de color rojo y de color azul. En este caso, hemos observado que la masa, su unidad, es el kilogramo. Y el volumen, el metro cúbico. Ya lo sabes. Cuando tengas tus problemas, tus ejercicios, tienes que ubicar estas palabras o las unidades para que te des cuenta qué es lo que tienes que hacer. Y cómo vas a reemplazar. ¿Ok? Seguimos entonces en el siguiente ejercicio, la número 2. Dice, si la masa de un cuerpo, ya me dice, la masa de un cuerpo es 880 kilogramos. Aquí empezamos con la masa de un cuerpo. Y su volumen, me dijo la palabra volumen, lo estamos subrayando, es 88 metros cúbicos. Calcule la densidad. Ya sabemos que para calcular la densidad, tenemos nuestra fórmula. Masa entre volumen. ¿La masa cuánto es? Está ahí subrayado, 880. Y el volumen es 88 metros cúbicos. Entonces, simplemente lo reemplazamos en la fórmula. Vas a observar, para que no estés dividiendo, vas a observar lo siguiente. Mira, en la parte de arriba que tienes, 880. Y en la parte de abajo tienes 88. ¿Se parece o no se parece? 88 y 88. Claro que sí. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a hacer lo siguiente. Se van a cancelar. 88 entre 88, ¿cuánto es? Tú me dirás, mi Francia es 1. Pero no se puede colocar simplemente el 1. ¿A quién no simplificaste? Al cerito, ¿cierto? Al cerito no simplificaste. Entonces, vas a colocar el 1 acompañado del cerito, que me va a dar 10. 10 kilogramos por metro cúbico. Cuando tengas, entonces, un tipo de división en donde el número arriba se repite igual abajo, simplemente se van. Divídelo como si fuesen números normales, 88 entre 88, me da 1. Y le voy a agregar este cerito que quedó. Sería 10. Veamos el siguiente ejercicio, la número 2 de color azul. En la número 2 de color azul me dice, si la masa de un cuerpo, ya me dijo masa, de un cuerpo es 700 kilogramos y su volumen es 70 metros cúbicos, calcula la densidad. Ya me dijo calcula la densidad. Nuevamente voy a colocar mi fórmula masa entre volumen. La masa es 700 y el volumen tenemos ahí 70. Colocamos entonces. ¿Qué te vas a dar cuenta aquí? ¿Qué te das cuenta? Tengo aquí, ¿no te ves? Mira, puedes hacer 70 entre 70, como que también puede irse el 0 con el 0. Puedes hacer cualquiera de los dos, ¿ya? En este caso yo eliminé un cerito de arriba y un cerito de abajo. Mis, ¿por qué no hiciste lo mismo que hiciste en el ejercicio 2 de color rojo? ¿Por qué? Porque hay distintas formas de poder trabajar. Es importante que tú aprendas de una manera u otra y te va a salir el mismo resultado. Si tú simplemente me decías, mi Francia, quiero hacer 70 entre 70, me da 1 y le acompaño el cerito, está bien lo que has hecho. En este caso te estoy enseñando a cancelar los ceros, tanto de arriba como de abajo. Se va un 0 de arriba con un 0 de abajo. ¿Qué me queda? 70 entre 7 y 70 entre 7 es 10. ¿Te resultó lo mismo? Claro que sí. ¿Te das cuenta que es simplificando, ya sea para un lado, como si fuesen números iguales, o cancelando los ceritos? Siempre cuando canceles ceritos es 1 de arriba con 1 de abajo. No pueden ser todos los 0, se cancelan. No. 1 de arriba con 1 de abajo. La respuesta aquí sería 10. 10 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿te has dado cuenta que estamos señalando las palabras claves? Estamos subrayando con la intención de que yo me acuerde que la masa, la unidad, es el kilogramo, y el volumen, la unidad, es el metro cúbico. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí, ya me salió. A ver, ya me salió la respuesta. Esa respuesta quería salirme rapidísimo. Vamos. Listo. Ahora sí. Ya, ya había salido la palabra y no tenía que salir antes de la explicación. Dice ahí, en el sistema internacional la densidad se mide, hemos colocado que la unidad del sistema internacional planteada para la densidad es kilogramo por metro cúbico. Bueno, simplemente se coloca de esa manera, pero si lo queremos colocar de manera textual, vamos a colocar de así, kilogramos por metros cúbicos, ¿ya? Algunas personas dicen entre, porque esta rayita significa entre. No, cuando hablamos de unidades es por, se lee por, kilogramos por metros cúbicos. Para la número tres, tenemos ahí un ejercicio en donde tengo que extraer mis datos, tengo que subrayar. Voy a subrayar las palabras claves. Entonces, dice, si la masa, ahí está, de un cuerpo es 480 kilogramos y su volumen es 60 metros cúbicos, calcula su densidad. Tenemos que la densidad es igual a masa entre volumen. La masa, ¿cuánto es? Perdón, 480. Y el volumen es 60, 60 metros cúbicos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Te había enseñado a cancelar ceritos, ¿cierto? Se va un cerito de arriba y un cerito de abajo. 48 entre 6. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 48? No hay nada más y nada menos que el 8. 8 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad? Kilogramos por metro cúbico. Si utiliza otra unidad, claro, para hacerlo más pequeñito, ¿no? Para medidas pequeñas, porque esta unidad es para medidas grandes. Entonces, para pequeñas tenemos los gramos por centímetros cúbicos. Para poder resolver nuestros ejercicios, tenemos que reconocer las palabras claves y las unidades. La masa será en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Haciendo estas indicaciones, pasamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos la número 1. Calcula la densidad de una roca lisa si tiene una masa de 20 kilogramos. Ya me dijo 20 kilogramos. Ya no estoy subrayando masa, solamente el número con la unidad. 20 kilogramos. Y un volumen de 10 metros cúbicos. Hemos dicho, pero la masa es kilogramos. Y para el volumen, metro cúbico. Coloco mi formulita para poder hallar la densidad y digo 20 entre 10. 20 entre 10, ¿cuánto es? Se va el cerito, me queda 2. 2 kilogramos por metro cúbico. ¿Sencillo? Claro que sí. Cuando ya ubicamos rapidísimo las unidades, porque ya sabemos las palabras claves, que es masa y volumen, colocamos un subrayado de preferencia de distinto color para que me ayude a identificar. Solamente voy a trasladar y voy a reemplazar en mi fórmula para poder hallar. El número 2 me dice que calcula la densidad de una piedra de masa 4 kilogramos y volumen 2 metros cúbicos. Ya me dio la masa, ya me dio el volumen, ahí lo tenemos. Reemplazo en mi formulita. ¿Masa es 2 o 4? 4, porque el 4 tiene Kg de kilogramos. 4 entre 2. 4 entre 2, sencillito, es 2. 2 kilogramos por metro cúbico. La respuesta del número 2. Pasamos a la número 3. En la número 3 me dicen, si la masa de un bloque es 4,000 kilogramos y su volumen es 4,000 metros cúbicos, calcula la densidad. Nuevamente, coloco mi formulita. ¿La masa quién es? La masa, mi frase, ¿está igualito? Ubícalo, ubícalo. ¿Quién es? Kilogramos, claro que sí. 4,000 kilogramos es la masa. ¿Y el volumen? 4,000 metros cúbicos. ¿Al final son los mismos números? Sí. Pero las unidades son distintas. Entonces, por eso. Lo que necesito es que tú ubiques las unidades para poder reemplazar. ¿Ya? Porque no siempre te van a venir iguales. Entonces, tenemos 4,000 entre 4,000. Como son igualitos, es como decir 4 entre 4, ¿cuánto te dan? Se van y me queda 1, y me queda 1. La respuesta es 1 kilogramos por metro cúbico. ¿Sencillo? Claro que sí. Ahora, en la número 4 tenemos una gráfica. Me dan ahí un cilindro. Me dicen que el volumen es 5 metros cúbicos. Y en el interior se encuentra la masa, ahí está ubicado, como 90 kilogramos. ¿Te das cuenta? Kg, de acuerdo, te decía que es importante ubicar las unidades. Kg significa masa. Y metros cúbicos significa volumen. Entonces, ¿qué vas a colocar? La formulita donde me dice masa entre volumen. La masa es 90 y el volumen es 5. 90 entre 5 me da 18. 18 kilogramos por metro cúbico. ¿Es más sencillo? Sí, es más sencillo porque no hay nada más que leer. Solamente observo la unidad y coloco. De preferencia, ya te dije, utiliza tu color, tu color rojo, tu color azul, para que indiques quién es la masa y quién es el volumen. Número 5, dice, calcula la densidad de un cubo de masa, 9 kilogramos y 3 metros cúbicos de volumen. Ahí lo tienes. Ya me dio kilogramos, me dio metro cúbico. Planteo mi formulita donde dice masa entre volumen. La masa es 9, el volumen es 3. Divido 9 entre 3, 3. Es 3 kilogramos por metro cúbico. Número 6. Número 6, ya hemos dicho que vamos a reconocer. ¿Cuál de los dos es la masa? Aquel que tiene el KG. El KG, ahí lo tienes, 16. Esa es la masa. Y el volumen tiene de unidad metro cúbico. De por sí está acompañado ahí con una V, ¿no? Ahí te está ayudando un poquito. Pero si es que no estuviese, ya sabes quién es. El metro cúbico te indica volumen. Coloco mi formulita donde dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Divido 16 entre 4. Y 16 entre 4 me da 4. 4 kilogramos por metro cúbico. ¿Sencillo? ¿Ya le estás agarrando la onda? Muy bien, te felicito porque eso es lo importante. Que tengas mucha, mucha observación al leer. Puedas utilizar tus colores para subrayar y darte cuenta cuáles son las unidades. Previo a esto, siempre te he indicado que la unidad en el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico. Pero que también hay ejercicios, existen problemas donde se van a encontrar gramos por centímetros cúbicos. No hay ningún problema porque al final manejas lo mismo. Pero en el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico. Sigamos entonces con la número 7. En la número 7 me dice que calcula la densidad de un cubo de masa 20 kilogramos y 2 metros cúbicos de volumen. Ahí está. Colocamos nuestra formulita, ¿sí? Ya está tú en casita, ya lo estás haciendo, no necesidad de que la misma lo esté haciendo. Le pones pausa y tú solito empiezas a trabajar. Una vez que termines, le pones play y te vas a dar cuenta si hiciste bien, si reconociste bien y si te dio el mismo resultado. Punto para ti. Porque es, significa que has aprendido el tema de la densidad. La aplicación de la fórmula, cómo se hallan estos ejercicios. Entonces, la masa aquí es 20, el volumen es 2. 20 entre 2, facilito, ¿cuánto es? 10. 10 kilogramos por metro cúbico. Pasamos a la número 8. En la número 8 nuevamente tengo esa gráfica. Ahí está la imagen. ¿Quién es la masa? La masa tiene la unidad kilogramos. Ahí está, 25 kilogramos. ¿Quién es el volumen? El que tiene metro cúbico. Claro que sí. Ahí lo tienes, es 5. Coloco mi formulita. La densidad es igual a la masa entre el volumen. No te cansas de repetir porque hoy has aprendido fórmulas, ¿no? Has aprendido en geometría. Hoy estás aprendiendo también en física. Claro que sí. A veces la fórmula se mezcla. Entonces, cuando tú practicas, te vas a acordar. Masa, 25. 25 entre 5 del volumen. 25 entre 5 me da 5. 5 kilogramos por metro cúbico. Sencillo, ¿sí? Veamos el siguiente ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio en la número 9. En la número 9. Uy, ya salió otra vez. En la número 9, ya lo dejamos ahí nada más. En la número 9 dice, el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Se mide en kilogramos. ¿Y cómo se representa? Kg. Ahí lo tienes. Es Kg. Kg significa kilogramos. En la número 10, calcula la densidad. Nuevamente nos piden la densidad. Me encantaría que me pidan el volumen, me pidan la masa, pero todos me pidieron densidad. Entonces, no vayas a confiarte. De repente, en tus preguntas de examen te pongo, calcula la masa. Te pido, calcula el volumen. Bien, ¿ya? Entonces, hay que tener mucha observación para leer con mucha atención. En este caso me dice que la densidad es lo que voy a hallar. El volumen es 5 metros cúbicos y la masa está en el interior, que es 30 kilogramos. Ya lo tenemos. Ya está dado ya. Rapidísimo, seguro ya te salió mientras que la misa hablaba mucho. Ponemos nuestra formulita. La densidad es igual a la masa entre el volumen, la masa es 30, el volumen es 5, 30 entre 5 es 6. 6 kilogramos por metro cúbico. ¿Sencillo? Sí, claro que sí. Y nos toca ya la última parte. En la última parte tenemos la número 11 y la 12. Con eso damos por finalizado nuestra clase de física con los ejercicios desarrollados del texto. En la 11 dice, calcula la densidad de un cubo de 28 kilogramos de masa y 2 metros cúbicos de volumen. ¿Qué voy a hacer? Ya subrayamos mis palabras claves. Ya lo hemos subrayado. Hemos subrayado la unidad 28 kilogramos, que representa la masa, KG, y metros cúbicos, 2 metros cúbicos, representa el volumen. Coloca la formulita. Densidad es igual a masa entre volumen. La masa 28 entre el volumen 2. Sería 28 entre 2, 14. 14 kilogramos por metro cúbico. 12 y última. ¿Ya estás cansadito? No, no te canses. Vamos, despierta. Hay que estar agilitos para poder aprender. Ya, estamos en la última parte. No te rindas, no te rindas. Con esto, ya vas a poder desarrollar tu ficha, que tiene la parte experimental, y también vas a poder desarrollar tu global en la plataforma. La número 12 me dice, calcula la densidad. Voy a reconocer quién es la masa. Ya sabemos que tiene KG. Ahí lo tenemos, 16. Y el volumen tiene metro cúbico. Es el 8. Colocas la fórmula que dice densidad es igual a masa entre el volumen. Voy a reemplazar 16 entre 8 me da a 2. 2 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Hemos terminado. Muchas, muchas gracias por seguir ahí, por estar atento, muy concentrado. Hoy día la clase ha sido sencilla. Cuando uno está atento, es sencillísimo poder trabajar. No te distraigas. De preferencia tienes que estar en un ambiente tranquilo, sin ruido, para que no pierdas, no haya un efecto distractor que haga que te deshubiques y diga, ¿qué fue lo que dijo la misma? Y retrocedas. No. Tienes que estar bien concentrado. Muy bien. El día de hoy, ya sabes, hemos trabajado el tema de la densidad. En tu cuaderno tienes que colocar la parte teórica, ya lo sabes muy bien, la fecha, el capítulo, el plus, la parte teórica. No te olvides tu ficha. En tu ficha tienes una parte experimental. Este experimento, este experimento lo tienes que hacer con mucho cuidado, ¿ya? Como te piden colorantes, como te piden en el experimento colorantes, y yo sé que de repente, hoy día algunos han sacado recién su fichita, entonces no sabes qué hacer con los colorantes. Si tienes gelatina, puedes utilizar gelatina. Si no, utiliza colorantes tintes. Si no tienes todos los colores, utiliza los colores primarios para hacer las combinaciones. Por ejemplo, si me piden el color violeta, porque hay un color violeta que te piden, ¿qué vas a mezclar? El rojo con el azul. Una gotita de color azul y dos gotitas de color rojo, porque así no sale muy oscuro. Igual, cuando te piden el color verde, ¿qué vas a mezclar? El azul con el amarillo. Una gotita de color azul y dos de color amarillo. Para el color naranja, será el amarillo con el rojo. Y ahí vas a tener ya todos los colores. Entonces, sigue las indicaciones paso a paso. Yo sé que quizás algunos no van a poder presentarlo el día de hoy, porque no tienen todos los implementos o de repente mamita se fue a trabajar y yo sé que están en casita y no saben qué hacer. Tranquilos, los voy a esperar hasta el día sábado, que me van a entregar su trabajo experimental. Me van a tomar foto en lo que ustedes están trabajando su experimento. Y lo van a pegar esas fotitos en su cuaderno. O sea, cuando envíen su tarea de la parte experimental de la ficha, tienen que enviarme con las evidencias que están ahí ustedes trabajando. ¿Ya? Para que pueda observar qué fue lo que sucedió y tu conclusión. No olvides eso. En tu texto, en tu texto, tienes esta parte. Ya sabes que esta parte lo tienes que desarrollar. Lo tienes que desarrollar. No es que vas a agarrar y marcas una clave. No, porque yo también tengo las claves. Yo no necesito ver claves. Necesito ver el procedimiento que has hecho, has utilizado para poder hallar la respuesta. Muy bien, conmigo será hasta la próxima. En tu global, lee, lee mucho. Estate atento a lo que dice. No específicamente será, haya la densidad, porque quizás te pida que hayas otra cosa. O de repente, tome una palabra clave del día de hoy. Siempre tienes que estar atento a cada indicación que se te dé. Cualquier tipo de consulta, ya sabes, puedes hacerla llegar a través de un mensajito. Quizás no va a ser en el acto, porque estamos haciendo un millón de cosas. Pero, en la más brevedad posible, en el tiempo más pequeñito que pueda, automáticamente te voy a responder. Conmigo será hasta la próxima. Un gusto de poder trabajar contigo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.